Música Pero sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro de artes 28 de marzo ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto 23.59 en punto En punto Y un poquito del sábado agarramos también, ¿no? Ahí está, también, por supuesto Así que es un programa que es un poquito viernes, un poquito sábado Un poquito y un poquito Muy bien Para arrancar el fin de Para darle esa alegría para el fin de semana Qué lindo, ya trabajaste Estás en tu casa Exactamente Distendida Te pones a ir tranquilo y a disfrutar con nosotros este programón, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a ir a ver la entrevista que le hicimos a Raquel Guerra Que es la organizadora de Arte Bariloche Que nos va a contar todas las novedades que van a suceder en ese evento de nuestra querida Patagonia Argentina Qué lindo, Bariloche, cómo me gusta Está buena Está muy buena Y a la vuelta ¿Quién está? Una orejero, eterna En nuestro taller En el taller de arte, por supuesto Y unas ajotas decoradas divinas Qué bueno Pero genial Vamos a verlo Le vamos a dar la bienvenida y le vamos a agradecer que nos haya recibido en su casa Estamos hablando de la señora Raquel Guerra Organizadora de Arte Bariloche 2014 ¿Cómo está? Bien, bien Y feliz de haberla recibido Porque ya se venía prorrateando demasiado esto Y bueno, en la casa ahora Raquel, contanos de qué se trata Esta segunda edición de Arte Bariloche ¿Y por qué la Patagonia? Contanos Porque la Patagonia no tiene nada en especial Dejando de lado que con mi marido Hace 30 años atrás decidimos buscar un lugar Para pasar nuestra luna de miel y fue Bariloche Y siempre dijimos que íbamos a volver haciendo algo importante para nuestras vidas Y bueno, la decisión de hacer la exposición el año pasado Fue justamente porque cumplíamos 30 años de casados Y ahí fue, digamos, fue el disparador Como para pensar en una convocatoria de este tipo Sí, lo veníamos planeando ya hacía 4 años Con pequeñas reuniones, reuniones de amigos De exposiciones pequeñas De convocar talleres Y dijimos, bueno, ahora es el momento de dar el pasito que tanto estábamos esperando Contanos Raquel ¿Va a haber stands de trabajo profesores, profesores latinoamericanos? Va a haber stands de fabricantes Va a tener talleres, talleres express Artistas que solamente van a exponer obras Artistas de nivel nacional y de nivel internacional En cuanto a países latinoamericanos Tenemos visitantes de Venezuela, de Colombia De Chile, de Perú, de Paraguay y de Uruguay Bueno, la convocatoria, increíble, ¿verdad? Porque es la segunda edición nada más Mira, hasta, te digo la verdad A mí misma me asombró Porque yo decía que esta vez por ahí con Iba a costar un poquito más Porque era un centro, era un lugar más costoso Pero ese fue el disparador justamente Para que la convocatoria se realice por sí sola Y la gente, bueno, que el año pasado estuvo Hizo una publicidad realmente buena Porque se sintió cómoda Se sintió agasajada Y creo que se sintió bien atendida Raquel Contanos Hace poco tuviste una gran alegría Que, bueno, este evento fue declarado De interés municipal y provincial Sí, vos sabés que esa alegría llegó en una fecha Quizá muy importante y difícil a la vez Para mi familia Cuando hablo de mi familia Y de la familia digo a todo el mundo Listo para pintar Es mi familia que es especialmente el 12 de marzo Que es una fecha que nos marca Y bueno, siempre digo yo que Dios en cada acto de la vida está presente Y en vez de sacarnos una lágrima de tristeza Porque sin duda ese día Era para una lágrima de tristeza Nos dio la lágrima de alegría La organización está siendo impecable La cantidad de gente que va a asistir al evento Seguramente así va a ser Y por eso les vamos a decir Dónde se va a hacer la fecha Y cómo hace la gente para llegarse hasta allí Bueno, la fecha exacta es del 6 al 8 de junio Del 2014 Es en pleno centro de Bariloche En Hotel Panamericano Pueden llegarse de varias maneras Porque la ciudad Como es una sociedad turística Por excelencia internacional Tiene capacidad hotelera para todo el mundo Gastronomía Estamos a una semana anterior Del inicio de la temporada alta del sur Van a estar presentes Por ejemplo todas las autoridades De la provincia Del municipio Y todo lo que tiene que ver A referencia a la fiesta de la nieve En cuanto a la convocatoria Para poder viajar Por arte Bariloche Está hecho a través de La hija de Jolly Sheffer Que trabaja en un aule de viajes Y es la que hizo Todo el paquete turístico Raquel, contanos Si podés A ver Clases De qué técnicas De qué orientaciones Sabemos que Arte Bariloche Es el gran encuentro De la pintura decorativa En el sur Pero bueno Decile Contale a la gente Qué clases pueden obtener Clases Hay 32 talleres convocados Es decir Que van a tener Toda una gama Creo que abarca Toda una gama Porque lo último Que nos faltaba conseguir Qué sé yo Como pueda ser la cestería La logramos Es decir Que van a pasar Desde el hiperrealismo El óleo La acuarela Las tizas Y en cuanto a convocatoria De maestros nacionales Y bueno Sin duda Que tenemos el lujo mayor Y creo que va a ser Una foto irrepetible Y siempre digo Si fuera periodista La sacaría Para vendérsela A todo el mundo Porque va a convocar Los mayores maestros De nivel De nuestro país Como es Al señor Juan Lascano Oscar Campos Quien va a estar En la ceremonia inaugural Cortando la cinta A Mariano Benditi A Willy Beruti A Darío Dargués Que va a hacer Exposición propia Aparte También en los salones De Ode Y hay tantos nombres Que se escapan Bueno Lo que pasa Que son magníficos Todos No Es que no No hay ninguno Aparte son personas De bien Es un grupo Yo creo que compacto Homogéneo Donde nadie Donde nadie Está tratando De mostrarse Un poco más Porque no es necesario Mostrarlos Ellos por sí solos Son convocantes Raquel Contanos Mira Acá En tu mesa Divina Por cierto Y dice Bueno Las autoridades Verde Bariloche Beatriz Melber Jolly Sheffer Mónica Lorenzo Y Katy Patrich Contanos Una es la presidenta Del jurado Sí Jolly Sheffer Es la presidenta Del jurado Beatriz Melber Es la madrina Que va a estar En el evento De corte de cinta Mónica es jurado Y Katy Es jurado De porcelana Bueno Ya acaban De escucharla Raquel Nosotros te agradecemos Infinitamente Que nos hayas recibido En tu casa Para nosotros Es un honor Divulgar Todo lo que tiene que ver Con Arte Bariloche Y te deseo Muchísima Muchísima suerte La suerte Ya la tengo Porque tengo la vida Los éxitos Son para todos Los que vayan a trabajar Mi sueño Está cumplido Lo único Que le debo A toda esa gente Es que el visitante Nos acompañe Y ahí mi tarea Está cumplida Gracias Raquel Y nosotros vamos a ver Que hay En Arte En Arte Bariloche En Arte Bariloche Que hay En Arte Bariloche En Arte Bariloche Le vamos a dar la bienvenida Rosana Ovejero ¿Cómo va? Hola Bienvenida 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 Gracias Otra vez Ciclo 2014 De este Arte Que arrancó con todo Y lleno de color Así que bueno Ya le dimos la bienvenida A tu compañera Pero bueno Agradeciéndole siempre Eterna Que esté con nosotros Y bueno Con todos estos productos Que bueno Esto fue un boom ¿Eh? ¿El esmalte? Sí La verdad que sí Y hoy ¿Qué nos traes Exactamente Que esto Bueno Recolorido Lástima que no es mi número Dime La propuesta Es trabajar sobre hojotas Pueden ser hojotas nuevas O bien para reciclar Yo en el caso De la que voy a trabajar Es una mía Que voy a reciclar Pero acá están nuevas Es pintar sobre la goma Para que vean Que el mordiente El agarre Es perfecto Sobre esta superficie Bien No hace falta Ninguna imprimación Solamente que el calzado Este limpio Este bien Bien limpito Y a trabajar Se tiene que bocetar Y empezar a trabajar Nada más ¿Cómo empezamos? Necesitamos Los esmaltes Acrílicos al agua Sí Pinceles de fibra sintética Y el soporte Para trabajar Bien Bueno Les cuento Yo acá tengo Como les conté Es una hojota En la que vamos a reciclar Yo boceté Con un lápiz Más o menos Los dibujos Que tengo En el proyecto terminado Sí Marco con el lápiz Suavemente En diferentes lugares Donde yo voy a ir Cambiando los colores Esto es una forma Fácil de marcar Y para tener Una idea De cómo voy a ir Repitiendo los colores Generalmente empiezo Con el que más me guste Y voy intercalando Una vez que cumplí Con todo el ciclo De los colores Vuelvo con el primero Bien En este caso Tengo bueno Mi pincel de fibra sintética Lo voy a humedecer Le quito El exceso de agua Voy a trabajar Con el color Sambayón El esmalte Al agua Acrílico al agua Es de alto poder cubritivo Fíjense que cuesta un poquito En deslizarse Porque la superficie Que es bastante porosa Justamente Está absorbiendo Este producto Y va a permitir Que seque rápido Es Súper cubritivo No necesito llevar La pieza a base blanca Fíjense que esto es un gris Si fuese negro No hay problema ¿Recuerdan cuando hice Las botas? Las botas Preciosas No hizo falta Llevar al blanco Una vez que termine Este color Lo dejo secar Y cambio de tono En este caso Voy a cambiar de pincel Simplemente Para acelerar Un poquito el trabajo Sí Bueno Aparte para que no se Contaminen los colores No Y aparte es más rápido Es más rápido Si tenemos un grupo De pinceles Nos va a ayudar Justamente A que podamos trabajar Sin problema Y cambiando de pincel Y de color Bueno En el caso de las botas Era una superficie impermeable Totalmente En este caso Te agarró perfecto Y esta es bastante porosa Y también Agarra perfecto la pintura Agarra perfectamente Y esto Una vez que secó Y que curó Que pasa las 72 horas La hojota La pudo lavar Perfectamente Y no se va La pintura Recuerden que Una de las propuestas Es justamente De que prueben Este producto Y vean las propiedades Que brinda Que dentro de ellas Es alta resistencia Los colores son Súper fuertes Y vibrantes Y de alto poder Cubritivo Y resistencia Y resistencia Al sol No cambian de color No cambian de color Eso es muy importante Es muy importante Son inalterables En el tema Del Cuando les da El sol ¿Verdad? Vamos cambiando Fíjense en que Esto es rápido Mientras vos Continuas con Con la hojota Que lástima Que no es mi número Vamos a tener que En una próxima Buscar un número Que no sea El más grande Es muy difícil Les vamos a recordar Que tienen la revista Blanco Magazine En las mejores artísticas De todo el país Saben que tienen De todo A ver Miren A ver si encuentro Acá Por ejemplo Tienen Todas las clases Explicadas Paso a paso Tienen Ejemplos De cómo llegar A los terminados Después tienen Entrevistas También Sí Hay notas Muy interesantes Súper jugosas Muy interesantes Bueno Tienen todas Las superficies Bueno Un montón de cosas Para aprender Para investigar Para animarse Así que saben Van al señor De la librería Y si no la tienen La pueden pedir ¿Verdad? Totalmente Y están a la venta Todos los números Están todos los números Todos los números Y si no llegan A encontrarlas Bueno Pueden mandar un mail Tienen info Y les van a decir Donde las pueden conseguir Acá están Todos los números Que pueden encontrar Desde la primera Hasta la última Y en una de estas Están tus botas Están Están en el número 2 Creo Una de 3 Muy bien Así que bueno Se acercan a la librería Y las van Este Las piden Porque Son aparte Disparadores Totalmente Disparadores De La idea De ideas Es una gran motivación Para ponerse a trabajar Proponer Y que cada uno Bueno De ahí surja Un proyecto Nosotros tiramos Una idea Y cada uno Puede después Desplegarlo Dentro de la superficie O dentro De lo que quiere trabajar Bien Esto una vez que seca Si ustedes ven Que es necesario Aplicar una segunda capa Fíjense que esto Es de alto poder cubritivo Yo puse una sola No hace falta una segunda Pero si a ustedes Les interesa Más intenso Lo pueden hacer Una vez que secó Pasada dos horas O tres Eso ya pueden repetir Una segunda aplicación Esto cura totalmente A las 72 horas Y listo para usar Me encantó Dos cosas Una le queremos agradecer A la empresa Porque bueno Los colores Que nosotros tenemos Aquí atrás Toda la escenografía Divina De Ani Arte Son de Ana Clerici Que es muy jovencita Es una artista Emergente De las mejores Que tenemos acá Le queremos agradecer Eterna Bueno Los colores Por supuesto El trabajo de Ana Y por supuesto ¿Qué te parece? Una será Ese número Que me dijiste ¿Va bien? Perfecto Bueno Se las podamos regalar Porque mañana Es el cumple De Marcelita Canepa La responsable Del departamento Artístico De Eterna Así que bueno Feliz cumpleaños Marce Y bueno Vení a visitarnos ¿Quién te dice Que te podemos regalar Algo de lo que hizo Rosana ahora? Bueno Nos vemos la próxima Rosana Dale Gracias por todo Gracias a ustedes Nos vemos la próxima Nosotros continuamos Pinturas Eterna Es una empresa Dedicada a la fabricación De materiales para arte Nueva imagen institucional Más de 10 líneas De productos artísticos Fabricación nacional Y máxima calidad garantizada Espacio de ArtCraft Estamos con Laura Patterson ¿Cómo estás Laura? ¿Bien? Muy bien Gracias ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno Les cuento que Vamos a aprender a usar Líquido para transferencia Aerosol Bien Es una técnica Súper rápida Que la podemos complementar Como vemos acá Con decoupage Y que la verdad Queda muy decorativa Súper rapidito Madera Bien En este caso madera Tenemos transferencias La cual yo ya la tengo recortadita Aerosol Es la forma más rápida De transferencia Tiramos En forma pareja Vamos a frotar Enérgicamente Con un algodoncito O un trapito limpio Frotamos Acá el secreto es El frotado No la cantidad De producto Podemos levantar Miramos De a poquito Va pasando Si Yo acá ya lo traje Listo Y así es nuestro resultado Buenísimo Acá lo vemos El mismo diseño Podemos colorearlo Como les dije Complementarlo con decoupage Y queda algo Súper decorativo Entonces Nada más que la superficie La fotocopia Exactamente Y el líquido de transferencia En aerosol Más rápido y imposible Rapidísimo La verdad que sí Laura Seminarios Bueno Próximos seminarios Artcraft tiene Varios seminarios Entre ellos De decoupage Son los próximos Hermoso Tenemos este baúl La maquinita Tipo Singer Todo decoupage Complementado Con varias técnicas Sí Tips Para que puedan Hacer distintos Regalitos O autorregalarse No Este es para autorregalarse Miren La verdad que sí El detalle De las patitas ¿Fechas? Tenemos Todo lo que es Abril y mayo Ya tenemos Todos programados Así que pueden consultar O en la página www.artisticartcraft.com.ar Que les van a dar toda la información detallada ¿Recordamos la dirección de la Artística? Niceto Vega 4688 De lunes a sábados De 10 a 18 horas Van a encontrar toda la información Y los productos que usamos siempre Bueno Más claro Imposible Así que ya saben Se comunican Artística Artcraft Se comunican con Laura Y ya les va a dar toda la información De los cursos regulares Y de los seminarios A tenerlo en cuenta Gracias Laura Gracias a vos Nos vemos Artística Artcraft Artística Artcraft Un mundo en el que encontrarás Los insumos necesarios Para el arte Realexa Découpage Arte francés Cursos y seminarios Pintura decorativa Y mucho más Visita nuestro sitio Recorre nuestro catálogo Registrate y enterate De todas las novedades www.artísticaartcraft.com.ar Y Artes estuvo en Campana Con Laura de Gómez En la artística Blue Bohemia Y nos va a enseñar A hacer una imitación Madera sobre una caja Nuevamente estamos En el espacio de Obreca Desde el taller de Blue Bohemia Y bueno Hoy quería enseñarles A hacer un efecto De madera Sobre fibro fácil Y para eso Vamos a trabajar Con glaciador O con glazing Que es el producto De la marca Con acrílicos Que bueno La idea es trabajar En tres tonos Distintos Pero depende del color De madera Que ustedes quieran Van a tener que elegir Los tonos En este caso Vamos a trabajar Con el siena natural El caramelo Y el sombra tostado Barniz Y no tiene mucho más Que eso Y vamos a hacer Un efecto cuero También Así que el primer paso Para la madera Es Vamos a dar Una mano De barniz Al agua O de sellador Para sellar El fibro fácil Pero no le vamos A dar una mano De base acrílica Porque queremos Mantener el color De la madera Después lo que hice Fue dar Una mano De siena natural Y ahí Vamos a empezar A trabajar Con el efecto De falso acabado Lo primero que vamos A hacer Entonces Vimos La base De siena natural Dejamos que se seque Y ahora vamos A trabajar Con el color Por caramelo Y con glaciador El caramelo Es un tono Un poco más elevado Y vamos a hacer Un trabajo Que es para Hacer el efecto Del grano De la madera Todos esos puntitos Que nosotros vemos Vamos a usar Un pincel de cerda Cerda larga Y en lo posible Que esté Bastante gastado El pincel Lo vamos a agarrar Así De esta forma Por el mango Y vamos a ir manchando Así En forma Despareja Para que no se note Ningún patrón En especial Trabajamos con glaciador Porque queremos Preservar el color De abajo Que tenemos Y lo que va a permitir Esto es que Quede Transparente El color de arriba Y Entonces En este tipo De trabajo Lo que se busca Es Crear el efecto Por la suma De colores Que se van agregando Así Cubrimos toda la superficie El glaciador También lo que nos va a hacer Es retrasar el secado Con lo cual Vamos a tener que esperar Un poquito Para Poder seguir trabajando Cuando Yo lo que les recomiendo Es que Dejen secar Para ver el efecto Que quedó Porque ahora parece Que tuviera un montón De pintura Pero en realidad Cuando se seca Vamos a ver Que A lo mejor No es tan así Porque lo que estamos viendo Es el reflejo Del glaciador Así Cubrimos toda la superficie Una vez que Tenemos esto hecho Yo acá ya tengo El segundo paso Ven Queda así Entonces Cuando ya esto Está seco Ahora lo que vamos a hacer Es con un pincel Suave Vamos a mezclar El sombra Tostado Que es un color Muchísimo más oscuro Con glaciador Y vamos a barnizar Vamos a Pasar por toda la superficie Y en cantidad Abundante Porque esto Lo que vamos a hacer Después es retirar El material Utilizando un veteador Esta es una De las maneras Que se puede hacer También se pueden Dibujar las vetas Pero si tenemos A mano un veteador Es más fácil Entonces cubrimos Con glaciador Y con la mezcla De glaciador Y pintura Y con un veteador Que es como si fuera Un pincel de goma Que tiene distintos Círculos Lo vamos a apoyar Y vamos a ir Retirando Ven Y ahí se nos va formando La veta de la madera Entonces nos queda El trabajo que hicimos Abajo Podemos hacerlo Con un tono más claro Si queremos Depende del movimiento Que nosotros Hagamos con la muñeca Va a ser el efecto Que nos va a quedar Que pasa Si no nos gusta Como queda El efecto Porque Quedó con mucho nudo O no quedó con nudo Se vuelve a pincelar Y se vuelve A repetir Ven Depende como ustedes Más lo bajan Más nudo va quedando Si yo hago un trazo Más largo Va a quedar distinta La veta Una vez que se secó Lo voy a barnizar Puede ser con barniz satinado Con barniz brillante Al agua Y eso lo que va a hacer Es como se ve en el terminado Resaltar todas las capas De pintura Que yo fui dando Para el cuero Que usamos Usamos Un cartón paspartu blanco Que ya tiene Una textura de por sí Y lo vamos a arrugar Lo vamos a arrugar Antes de pintarlo ¿Si? Porque Si yo lo arrugo después La pintura se va a notar Donde está Si se rompe Se va a notar Entonces Una vez que tengo esto Lo que voy a hacer Es darle una mano de color En este caso Usé el color burgundí Después que usé El color burgundí Es un color que es traslúcido ¿Ven? Esto tiene una mano De burgundí Le voy a dar dos Y después que le di Dos manos de burgundí Y lo dejé secar bien Me va a quedar así Esto ya tiene Una mano De un barniz Que lo que voy a usar Es el mod posh textil Que generalmente Lo usamos para otras cosas Pero acá Lo que le va a dar Es una mayor flexibilidad Que me va a permitir Aplicarlo Una vez que tengo esto Con betún de judea Lo que voy a hacer Es Resaltar Esas marcas Que yo tengo Y para eso Puse el mod posh Para que le dé un brillo Y para que no me quede Todo el cartón De color Marrón oscuro Sino que me preserve El burgundí Que yo puse debajo Aplicamos entonces El betún Lo dejamos secar Y después Lustramos Entonces nos va a quedar La imitación de cuero Lo pegamos Al arcón Donde ya hicimos El efecto de madera Se secó el barniz Lo vamos a pegar Con un adhesivo Universal Y después Si queremos Podemos decorar Con tachas Con herrajes Además Adentro Yo lo forré Con papel Eso va En el gusto De cada uno Y tenemos Algo que se puede aplicar No solamente A una pieza De fibro fácil Sino En cualquier Mueble de madera O en una pared En cualquier superficie La técnica es la misma Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición Y vanguardia En el mundo del arte Tenemos noteartes Para que agenden Sí Lápiz y papel Acordate Que comenzamos Con Expo Hobby Del 9 al 12 de abril En el círculo De oficiales de mar Sarmiento 1867 Podés Bajar la entrada Desde www.expohobby.net Y si no Pasás por Artistic Artcraft Y te van a dar La entradita Va a estar buenísimo Del 5 al 8 de mayo Tenemos Eniarte En el Palacio San Miguel Así que también Es otra propuesta Que les ofrecemos Y bueno Y también Si querés pintar Si querés aprender A hacer cosas Si querés hacer Scrapbooking Acordate Toda la gente De zona sur Agenden Arte a nivel Está en la calle Mateu A metros De avenida Alcina A muy poquitas cuadras De la estación De Lomas de Zamora Tenemos un montón De profesores Para ofrecerles Va a estar Graciela Franco Mónica Daer Liliana Siliotto Darío Dargués Bea Melber Va a estar Coni Mastro Simone Tenés razón Si Y quien más Y los chicos De Paleta Mágica Leandro Y Alice Así que Yo tengo otra más Otra invitación más Hoy Estamos Haciendo la obra De teatro Que estoy Donde estoy participando En Teatro Tadrón Así que Me encantaría Que nos vengan a ver Estamos en la calle Armenia Iniceto Vega Así que es otra propuesta De teatro Esta vez Y si te olvidaste De todo lo que te contamos No hay ningún problema Lo volvés a ver Lo volvés a ver Lo volvés a ver Y nos volvés a escuchar Ahí está Así que tenemos Múltiples propuestas Para ofrecerte Bueno Esperamos que hayas agendado Y este No Te Artes Te sirva Y te guste Bueno Y que Desde ya Que lo pongas en práctica ¿No? Dale A hacer todas esas actividades Que les ofrecemos ¿Nos vamos? Nos vamos Nos vemos a la próxima Hasta la próxima Buenas noches ¡Suscríbete al canal!